¡Suscríbete al canal! ¡A los dos más vivimos la guerra! ¡A los dos más vivimos la guerra! ¡A los dos más vivimos la guerra! ¡Luciamos por un cuello! ¡Morribuimos los patacón! ¡Y los enemigos a los que hacían amados! ¡Luciamos por un cuello! ¡A los dos más vivimos la guerra! 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 Serás cruzado en esa cuarta batalla Nosotros en la monedad El pecado de piedra Serás cruzado en esa cuarta batalla Nosotros en la monedad Nosotros en la monedad Cuando he sobrado Cuando mando el corazón No puedo Me alejar Y en la monedad Nuestro destino será Cuando se encuentra fuego Sin el caballo Caballar Suicido El pecado de piedra Quedra 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!